Es el 13 de noviembre de 1985, siendo aproximadamente las 11 de la noche. La furia del volcán de Babel Ruiz acabaría con la vida de más de 25.000 personas en un instante. Igual los niños que desaparecieron, los que se llevó el bienestar familiar y los entregó a extranjeros. Otras personas reclamaron niños que no eran de ellos para explotarlos sexualmente. Bueno, acá pasó de todo y eso no se puede olvidar. La catástrofe natural más grande de la historia de Colombia, lo que para muchos es una tragedia anunciada, paralizó a todo el mundo. La avalancha del pueblo de Armero. Van a haber tumbas abiertas, huesos y todo, porque viene gente a hacer cosas, mete a su amarre o se lleva a los huesos para hacer brujería. 38 años después, exploramos lo que un día fue irónicamente la ciudad blanca. Hoy en día, un pueblo santo sepultado por el barro y el caos. Sean bienvenidos a Sin Rol Específico. Miren muchachos, de hecho, justo nos acabamos de... ¿Tengo que la verdad una vez? Sí. ¿Tú más, dos, tres? ¡Ush! ¿Qué es eso? Aquí fue que la niña perdió la vida al final de tanto sufrimiento y de tanto aguante. Personas que se encomiendan. Creo que ya son miles de personas que se encomiendan a la niña Omaira. Porque en las noches o en ciertas fechas también se presta para que hagan en estos espacios brujería, amarres. Le quitan las muñecas, se las queman hacia el lado de allá. En algún momento todo ese pedazo estaba todo quemado. Pues así es muchachos, uno de los eventos históricos más importantes de Colombia. Una de las catástrofes que nunca, pero nunca vamos a olvidar. El desastre de Armero. Soy consciente muchachos de que muchas personas han mostrado contenido de aquí y han desarrollado la historia de este municipio. Sin embargo, llegó la hora de vivirlo por nuestra cuenta. En serio, yo tampoco había venido aquí. Es decir, vamos a aprender mutuamente. Como nos gusta. Así que bueno, empezando por el principio muchachos, si ustedes no son de Colombia o por diferentes motivos no conocen la historia de lo que pasó aquí, no se les viene nada a la mente cuando Armero se menciona. Pues nada, este video es para ustedes, para que aprendan junto conmigo qué fue lo que pasó, porque Armero es una palabra que retumba en los oídos colombianos. Así que bueno, sean bienvenidos a este videazo, edición octubre. Vamos a ver qué tiene Armero para nosotros, ya nos vemos. Oiga muchachos, y bueno, ya estamos justo aquí en Armero. Esto es Tolima, como a 5 horas aproximadamente de Bogotá. Yo todo lo que vea curioso lo voy a mencionar. Y créanme que justo en la entrada hay algo que está bien bizarro y está curioso a mi parecer. Están viendo en este momento el letrero que hay en todos los municipios casi de Colombia, que siempre hay alguna marca que lo patrocina. Bitcola es el que está patrocinando este anuncio. Sin embargo, en esa misma publicidad de Bitcola, justo al lado está Omaira. Que Omaira es una chica que les hablaremos después. Pero que se me hace curioso que esté justo al lado de una publicidad de gaseosas. También más que todo porque el contexto de esta chica que está ahí, que ustedes tal vez no conocen algunos, es un poco fuerte a decir verdad. Si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar. Eso es lo primero que estoy detallando aquí de Armero. Junto a la marca está Omaira, que tal vez sí podría representar el pueblo en la catástrofe. Pero créanme que no me hace para nada lógica que esté ahí. En serio, es un poco raro. Sin embargo, sigamos con esta vaina a pesar de eso tan raro. Bueno, y antes de iniciar con el recorrido que queremos hacer a Armero, muchachos, les quiero presentar a las amistades que me acompañan para grabar este video del día de hoy. Iniciamos con el señor Lisca. Estoy un poquito cambiadito, pero bien. Se blanqueó. ¿Cómo lo ves, papu? ¿Ya habías venido? No, primera vez. Primera vez que tengo Armero, interesante. Gracias por traerme, güey. Gracias, papu. Tenemos a Gordito también. ¿Cómo ves? ¿Ya habías venido? No, es la primera vez que estoy por acá y hasta el momento lo que hemos visto estoy sorprendido. Vamos a ver con qué otras cosas nos sorprendemos. Muchachos, y porque estamos en especial octubre, les traje al papá del terror, al papá de la historia terrorífica también, el señor Howard de Conexión Enigma. ¿Qué tal, queridísimo Pueblo del Misterio? No es mi canal, pero muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para contarles cosas misteriosas, históricas, también desde el periodismo paranormal. Eso sí hay que decir, todas las casas tienen apariencia turbia, tienen una apariencia un poco terrorífica. Digamos, este pasadizo de lo que era una casa antes, está lleno de raíces de un árbol. Una escena, un poco de un videojuego, ¿no? Sí, uno se siente como en recibe nivel, explorando este tipo de lugares, ¿no? Miren cómo la naturaleza se apropia de todo, ¿no? Literalmente esto ya tiene cimientos naturales y pues hechos por el hombre. ¡Ay, guano, r***! ¿Qué era eso? Una iguana. ¡Ah! Es una iguana sin una lagartina. Literalmente todas, todas estas casas podrían tener una historia terrorífica, algo que contar, algo que decirnos, y esta no es la excepción. Hay un dicho que aquí Howard nos está comentando, o en una creencia fiel de que esto por la noche es visitado por una bruja, ¿sí? Entre el atardecer y la noche normalmente dicen que se posa una bruja y el que esté pues debajo acá en las raíces empieza a ser como azotado, asustado, le empiezan como a hacer gritos para que se largue. Puede ser un animal también, pero pues eso es lo que se dice, de leyenda. Oigan, digamos por lo menos esta casa es impresionante porque pareciera que estuviéramos como en la superficie, como en el primer piso, pero realmente es como el segundo piso, todo lo que la avalancha dejó, entonces... Oigan, si ustedes son fotógrafos pueden aprovechar una avenida Armero a tomar fotos, en serio muy chéveres, digamos, miren esto. Hay un arbolito creciendo en medio de una habitación abandonada. Hay cosas demasiado chéveres. La estructura de ese árbol, estériles, miren, hay chicos posudos. Aprovecho también, miren, aquí la gente que viene, viene literalmente a dejar su marquita. Todos vienen como con ánimo de hacer un graffiti. Miren, este, digamos, en lo personal me parece como que quiso dejar un mensaje más importante, increíble, arte. En serio son varias casas las que tienen ahí dentro de su estructura de árboles o a los lados. Ese contraste naturaleza urbano es bien único, ¿no? Siempre se va a ver bien, bien raro. Iniciaremos primer punto, la roca. Ya nos vemos. Bueno, y en la seguida de este recorrido, muchachos, llegamos a lo que es una conmemoración también, la antigua estación de policía del pueblo de Armero. Aquí yacen los héroes de Armero. La Policía Nacional de los Colombianos rinde homenaje a los héroes de la policía y habitantes desaparecidos. Entonces, aquí están los cargos y cada una de las personas que, lamentablemente, estaba aquí el día del suceso. Pero bueno, muchachos, a decir verdad, este lugar es importante. Pero a unos contados metros, muchachos, está un elemento que creo que tiene mucha historia, que es en serio algo impresionante. Sin embargo, no se los quiero contar. Yo quiero que Howard, que es más conocedor de este elemento, nos cuente de qué se trata. Bueno, estamos ante una roca que pesa 200 toneladas aproximadamente y también aproximadamente mide entre 7 metros. Esta roca llegó acá, frenó en este punto y venía a 60 kilómetros por hora con todo y avalancha, rocas, palos y todo. En su trayecto, obviamente, pues arrasó a muchas personas y es utilizada en muchos aspectos. Unos literarios buenos, se puede decir, y otros también malos, brujería y demás. Hay personas, y tengo el testimonio porque yo estuve aquí con la señora, una señora, que ella se declara bruja blanca, pero que cuando le sacan la rabonada, pues se le cambia el color a negro. Estábamos esa vez aquí y ella me estaba contando que esta roca está utilizada para brujería, para amarras y a veces se le ven marcas como símbolos extraños, rojos o blancos, como los de, les decía off the record, que eran como los de la película La bruja de Blair, algo así similares. ¿Por qué? Porque es una roca cargada de energía pesada para estas personas que profesan o trabajan en el mundo de la brujería o de la energía. Esa vez había un peladito ahí con el papá o el hermano, era más o menos joven también, y eran ahí orinándose, el otro fue y dio la vuelta y se cagó allá atrás y después se treparon allá. Y ella se enfureció tanto que decía unas frases como inentendibles, y fue y medio les hizo hola no sé qué, y los puso a vomitar de una aquí. Aquí, eso lo vi yo, no sé si estaban actuando o algo, pero ella lo que decía es que a ella le molestaba muchísimo que mi generación, yo tengo ya 30 años, podemos decir que la generación de mi hermano menor que tiene entre 18, incluso mi hija, hemos olvidado la importancia de la historia en Colombia, hemos olvidado que esto es importante, aunque estamos solo nosotros cuatro, pero que ese tipo de cosas no se pueden volver a repetir, porque esta es como una representación incluso de lo corrupto que fue el gobierno, la gobernación en su momento, que no paró bolas y también ocurrió todo esto. La representación también de la ignorancia en muchos aspectos, y no se nos puede olvidar, acá murieron más de 30 mil personas, oficialmente dicen que son 25 mil, pero allá, si ahorita más o menos la puede leer, hay una frase de un libro que les recomiendo muchísimo, es muy dramático, muy fuerte, de Luz García, que se llama Armero un luto permanente, y ella dice que oficialmente fueron 21 mil, 25 mil, pero aquí murió mucha gente, igual los niños que desaparecieron, los que se llevó el bienestar familiar y los entregó a extranjeros, otras personas reclamaron niños que no eran de ellos para explotarlos sexualmente, bueno, acá pasó de todo y eso no se puede olvidar, esa es una representación de eso. Mi nombre es Eduard Caicedo, soy uno de los niños víctimas de la tragedia de Armero y víctima de secuestro. Mi madre cuando pasó la tragedia de Armero, que fue el 13 de noviembre, ella me entregó a las personas de la defensa civil, y estos posteriormente me entregaron a las personas de la Cruz Roja. Los de la Cruz Roja me llevaron a un lugar donde estaban llevando a todos los niños, y una persona de esta misma entidad me entregó a una persona ajena, que creo que fue lo que pasó con muchos niños a raíz de esta tragedia. Cuando me entregaron a esta persona, nunca más supieron de mí durante dos meses, esta persona que me tuvo a mí, nunca fue capaz de llevarme a un centro de salud o a un hospital para que me hicieran curación, de las cuales tengo ocho cirugías en mi pie. Cuando esta persona fue localizada, porque se le pagó a la defensa civil, se le pagó a la policía y a estos medios para que yo saliera por medio de las fotos del bienestar familiar, esta persona se vio en la obligación de entregarme, cosa que no sucedió con muchos niños que pasaron por la misma situación que yo. Eso que dice Howard es bien cierto, ¿no? Porque no solo hay muerte, hay muerte en vida, y creo que las personas que quedaron sin familia, o eran unos infantes en el momento, y se levantan al otro día y no tienen literalmente nada más que no sea lodo y muerte en sus vidas, creo que podrían entrar fácilmente al tanteo, ¿no? De los muertos. Howard ya nos pudo explicar más o menos lo que representa esta roca, muchachos, que es tan gigante, y yo me puse a pensar un poco, ¿no? Obviamente cuando esta roca llegó aquí, en su exterior, había cuerpos humanos, había de todo, había de todo tipo de residuos. Sin embargo, obviamente por la estructura de la piedra, yo creo que todos los cuerpos que estaban debajo, ahí se quedaron siempre. Howard nos contaba que la última vez que él vino, esos palos, pues no estaban. Hoy es 26 de octubre del 2023, hay muchos, pero literalmente muchos palos, como suponiendo o dando lugar a imaginar que están sosteniendo la estructura de la roca, ¿no? Es un poco raro pensarlo. Que ahora sepamos para qué están estos palos, eso sí es algo que no sabemos. No sé si sea simbología, no sé si sea brujería, podría ser cualquier cosa, pero en este caso, simplemente nos toca imaginar o suponer. Normalmente cuando yo vengo a este sitio, siempre me lo han dicho, ya he venido varias veces, y es que las fechas en las que se hacen más trabajos de brujería, lamentablemente, es en Semana Santa y en este mes. Estamos en octubre, ya casi es 31, y normalmente usted va a comenzar a encontrar cosas raras. Esto, las veces que yo he venido a Armero, nunca lo había visto. Ya le pregunté a un amigo o un conocido que sabe todo esto de la energía y a ver, que quita todo ese tipo de amarres de brujería para ver el qué me puede decir. Oiga, miren, ahí los muchachos están poniendo palitos. ¿Qué tal eso sea brujería de ustedes ahí sanos? Uy, no, yo lo pongo en conmemoración a las víctimas, porque este tipo de tragedias se deben recordar. O sea, no es mal plan, sino conocer la historia, ¿no? Tener respeto hacia ellas. Yo, la verdad, coloco el palo en la piedra como símbolo de unión a todas esas personas que empatizamos con esta tragedia, pidiéndole a la vida, a Dios, al universo, a cualquier fuerza suprema, que una tragedia como esta que ocurrió aquí en Armero no vuelva a suceder. Bueno, y de la iglesia principal del pueblo, la iglesia de San Lorenzo, no quedó mucho que mostrar en realidad, quedó la cúpula, que podemos observar que no está en su totalidad. Miren, así es como se veía en un principio cuando aún existía el pueblo. Eso hablando de la infraestructura externa de la iglesia. Sin embargo, hay otra curiosidad, bien particular, de hecho, porque resulta y pasa que dentro de la iglesia quedó algo en pie y es esto que vamos a ver a continuación. Esa mesita, muchachos, quedó en pie desde la catástrofe. O no fue afectada por la catástrofe, quedó en pie. Oigan, y bueno, ahí hay un... Ah, no, miren, de hecho el tope de la iglesia está siendo utilizado para adorar ahí a la virgen, ¿no? Aprovecharon el espacio que se tiene y se puso ahí una virgen. Bueno, vean, yo quiero hacer aclaración que esto tiene que ver con mi carrera. Todo fastidio. Esto es un punto donde hicieron una nivelación geodésica. Vean lo chistoso, multa de 200 pesos a quien dañe esta placa. En su momento debía ser harto. Exacto, yo creo que en su momento 200... ¡Aún, weón! Por ahí dos palos. Porque vean, 65. Ah, no, mucho... Uy, eso es mucha plata. Por ahí dos palos antes de la tragedia. Esa plaquita sobrevivió resto, ¿no? Ni la avalancha se ganó las 200 pesitos ahí, ¿no? No, la pudo levantar. No, para que vean que los topógrafos trabajamos bien, eso fue firme, weón. Bueno, y caminando un poco por lo que era el pueblo, aquí entramos a la plaza central. O a lo que era la plaza central, ¿no? Porque obviamente esto fue reconstruido o si no, esto no estaría. Esa silla no estaría seguramente. Y pues esa infraestructura mucho menos. Sin embargo, lo que sí se conserva es la ubicación de donde estaba anteriormente. Y bueno, hoy no vendría siendo nada más que no sea un monumento. De lo que se puede ver, este monumento pues tiene lo que es el relieve de lo que en su entonces era armero. Las calles, las casas, los bosques que lo atravesaban. No sé si estoy errado, pero aquí, Howard, no sé si caer en cuenta del relieve que se tiene como en los caminitos. O sea, no parecen calles, no parecen vías, sino que parece propiamente un riachuelo, ¿no? Como un conducto de agua, más bien. Y que sale de las montañas. Es raro porque normalmente el relieve de un arte así no haría ver las calles así, sino que yo creo que se tiene la intención de plasmar lo que fue la avalancha. Y al lado tenemos otra parte del pueblo, sin embargo, como pueden ver aquí hay como una meseta, pero en realidad creo que está simbolizando el volcán, el Neva del Ruiz. Entonces, creo que este monumento sí tiene demasiada, demasiada historia. Trágica, pero igual historia. Entre la inmensidad de historia que hay aquí muchachos, aquí a mi respaldo tengo una de las más importantes, una de las conmemoraciones, monumentos que destacan no solo aquí en Armero, sino en el país. Meses después de la tragedia de 1985, más exactamente el 6 de julio de 1986, el Papa vino como muestra de apoyo hacia el trágico suceso de pues Armero. Vino y oro, justo aquí en este lugar se arrodilló y pues por eso es que está plasmado aquí el señor Juan Pablo II. Justo a los laterales del señor Juan Pablo II están multitudes, yo creo que decenas de tumbas. Obviamente, personas que perdieron la vida en el suceso. Es curioso a primer impacto ver que realmente Armero no es más que un cementerio gigante. Es impresionante ver cómo pues sencillamente en apariencia son piedras, pero en ellas reposará quizás una persona que algún día como nosotros tuvo ilusiones y pues gracias a esta catástrofe pues hoy en día tenemos pues esto, ¿no? que es evidencia de la huella de que aquí existió gente y que esto es un lugar que nunca se le ha olvidado. Bueno, aquí Jaguar tiene un accesorio, bueno, una mascoherramenta. Cuéntanos, exacto, esa mascoherramenta para qué es Jaguar. Yo normalmente cuando voy a sitios a hacer entrevistas o algo, los expertos en esto de espiritualidad, de proteger la energía o de que no se le prendan a uno malas energías pues siempre me aconsejan cosas como esto. Él sabía que yo venía a Pararmero con ustedes y dijo que les untara esto antes de ingresar. Pero ya qué. Ya qué, pero pues vamos a ver. Pero pues, como él me hizo acordar que se siente como con mucha energía, pues de paso porque vamos para otro lugar con más energía. Entonces... ¿Y será que sirve para los mosquitos también? Pero me siente alido y me dice el lecho mal. Esto fue otra cosa que me han recomendado cargar, o sea, si le quieren hacer burjería, si les tienen enveía, si le quieren hacer la zancailla en cualquier tema o incluso para que la plata no se les vaya según los expertos, como digo. Esto es Amatista o no me acuerdo el nombre. Y esto es Palo Santo. En el bolsillo izquierdo, siempre que van a hacer un trabajo, un evento o algo para evitar que la mala gente que no lo quiere a uno, pues esa mala vibra como que, uy, viola las historias y empieza, a ese man siempre le sale algo bueno y a mí no, evita eso. El Papa en su visita quiso declarar este lugar como territorio santo teniendo en cuenta las muertes y las miles de personas que perdieron la vida en este suceso. Sin embargo, no hubo respuesta y el gobierno nacional se negó a que esto fuera declarado territorio santo. Es decir, para muchas personas, prácticamente por la declaración del Papa esto sí es territorio santo, pero oficialmente nunca fue declarado así, pues por culpa del gobierno nacional, excusándose que aquí hay una vía principal y pues no se los permite. Bueno, y durante casi todo el recorrido hemos escuchado hablar de una niña, incluso desde toda la llegada en el letrero que dice Armero, hicimos referencia a esta chica, a esta niña que creo que tiene gran representación en lo que es hoy en día Armero. Seguramente si son del territorio colombiano ya saben quién es Omaira, en serio, creo que para casi todos los colombianos este nombre ha sido mencionado alguna vez. Fue una niña que también perdió la vida a raíz de esta catástrofe, sin embargo, no fue una muerte común o una muerte como las miles y miles de muertes que hubo más. Omaira Sánchez, que es esta chica que estamos viendo muchachos, nos obligamos, ganó reconocimiento por su trágica historia, este reconocimiento pasó a ser elevado, como pueden leer ahí, se les da las gracias por los favores recibidos, familia Gómez, gracias niña, gracias, gracias, gracias. Acción de gracias a esta niña por recibir favores, por encomendarle favores. Y ahora esta niña es más que una historia, sino que incluso ya se le tiene fe a esta niña. Algo que me hace pensar que seguramente esta niña de tanto devoto y de tanto creyente se podría convertir fácilmente en una santa. No sé si sea cosa mía, pero en serio yo creo que el caso de Omaira fue tan general y tan escuchado y tan renombrado por la particularidad y por ser una historia tan fuerte que yo creo que cualquier colombiano ha de saber la historia de Omaira, ¿no? ¿Qué creen? Depende de la edad, la gente más o menos adulta de 35 para arriba sí, los más jóvenes no, no porque esto no se ha compartido mucho, se hizo una película, se han hecho documentales, pero casi siempre como es costumbre documentales del exterior aquí para afuera. No, yo pienso digamos que de pronto la generación de nuestros padres y eso sí son como más conscientes, pero como que no se ha venido rescatando esa historia a través de los medios de comunicación o de, no sé, como del gobierno como tal. Una persona joven que le guste el tema de la historia también o que le guste leer. Exacto, es que no se ve mucho eso, que la gente esté interesada por la historia del país, o sea, hablando no solamente de armeros, sino, pues no sé, la gente no sabe ni cuándo fue la batalla de independencia, ellos saben que ese día es festivo y ya, pero no les importa. ¿Qué piensa Gordito? ¿Ya habías escuchado de Omaira? Sí, claro, digamos que yo sí creo que el nombre de Omaira retumba en las cabezas de la gran mayoría colombianos, pero considero que con el parafraseo de la historia y con todos estos años que han pasado, se ha perdido el mensaje, es decir, se ha perdido la historia como tal de lo que sucedió acá, conocemos el nombre y quién fue la persona, pero no conocemos el contexto y lo que tuvo que pasar. Es algo muy importante, es una responsabilidad de nuestra generación naciente de no dejar morir estas historias y contarlas como son al pie de la letra. El tema de Omaira Sánchez, a pesar de ser entre comillas conocido, que conoce el impacto, más no se conoce como tal su historia, un poquito más a detalle, como lo decíamos antes, y es que bueno, ella se aprisionada ahí con su familia y ella, uno de los muros, le aprisiona las piernas, la parte de aquí abajo y no le permite que la rescate. Una de las cosas que ellos intentaban hacer era sacar el agua para que el agua y el lodo no la ahogara y tratar de traer maquinaria que no había, maquinaria que sirviera para una catástrofe de esas, que nos cogió al país y a todos con los calzones abajo. Bueno, y para explicar el caso de Omaira, quisiera darle las fuentes más formales lo que en serio pasó. Sin embargo, muchachos, pueden imaginar la cantidad de relatos por parte de familiares, de prensas, de personas que vivieron esto y cómo esto se puede intergiversar. El caso de Omaira es algo que tiene contradicciones a pesar de que se conoce la historia en general y fue exactamente eso, una niña que quedó atrapada en todo lo que fueron escombros, maleza, piedras, todo lo que se puedan imaginar, ahí quedó una niña, una niña que estuvo sufriendo por más de 72 horas, solo podía sostener su respiración atrapada en ese escombro y sosteniéndose de un palo. En resumidas, muy resumidas cuentas, esto fue lo que pasó con esta niña que reposa aquí su historia que ahora se está convirtiendo en una santa prácticamente. Hay algo que decir muy importante y es que al igual que Omaira, muchos niños, muchas personas murieron, muchas personas sufrieron casi igual o peor. Sin embargo, lo que salía de Omaira era como su fortaleza, su estado mental tan fuerte de reconocer y de saber que ella está en una mala situación, incluso llegando a decir a la prensa y a las personas que estaban intentando ayudar, váyanse a descansar un rato y después vengan y me sacan de aquí. Frase que para una niña en ese momento nos pone a pensar mucho, ¿no? Asimismo decía, toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía, tengo miedo de que el agua suba y me ahogue porque yo no sé nadar, aunque yo soy de aquí, de tierra caliente. Tengo frío, tengo sed, estoy preocupada, hoy era examen de matemáticas. Todas estas frases registradas en cámara fueron los que también ayudaron a que el caso de Omaira se expandiera a nivel mundial. Bueno, esta es la tumba principal en donde se dice, como dice Tomás, hay infinidad de versiones y muchas de esas versiones se han clasificado como oficiales desde la prensa, entonces toca tocarla con pinzas. Esta es la tumba principal de Omaira donde la mayoría de las personas vienen a pedirle cosas por salud, por familiares, por protección y les van dejando unos manillitas, le dejan muñecas, regalos, le prenden velas. Obviamente, este sitio, así como lo ven, ha durado, hoy está bonito, pero ha durado así mucho, mucho tiempo. Varias personas le han dicho a la gobernación o la alcaldía que por favor arreglen este espacio porque en las noches o en ciertas fechas también se presta para que hagan en estos espacios brujería, amarres, le quitan las muñecas, se las queman hacia el lado de allá. En algún momento todo ese pedazo estaba todo quemado. Esta es la tumba principal de unos años para acá y lo puedo afirmar porque yo lo he venido a recopilar, crearon esa otra tumba que está allá. El decir de la gente cuando yo pregunté fue que la mitad del cuerpo de Omaira justamente está acá y la otra mitad está allá. No sé si sea cierto porque no hay algo que lo certifique, pero esa tumba no lleva mucho tiempo. Antes estaba más pequeña, ahora ya como la ven está súper grande. ¿Qué considero yo que es una cosa como para llamar más a la gente? Creo que es algo más de negocio que otra cosa porque la principal es esta y no entiendo de dónde sacarían esa versión de que la mitad del cuerpo de ella quedó allá. Claro, y más que pues en los testimonios fílmicos la niña está diciendo que puede sentir con sus pies la cabeza de su tía entonces no tiene sentido que esté aquí con su tía y después la mitad del cuerpo esté allá. Pero también hay versiones que dicen que el cuerpo no está ahí, que lo sacaron, que el gobierno lo sacó, que la mamá sabe, muchas cosas que no ha querido decir, rumores y rumores y rumores de miles, miles. Como le decía a Tomás, hay una frase que han sacado algunos historiadores del extranjero y es que dicen que en Armero se han contado mentiras históricas y todo mundo tiene su verdad, todo mundo tiene su versión. Muchachos, sí, fue justo aquí que el mundo se enteró de Omaira, aquí fue que la niña perdió la vida al final de tanto sufrimiento y de tanto aguante. Podemos contar decenas de vírgenes, decenas de símbolos religiosos y de personas que se encomiendan, creo que ya son miles de personas que se encomiendan a la niña Omaira. Sigamos. Y es que por más que se hagan series, videos, películas, documentales, nada nunca se va a acercar un poco a la realidad que vivieron los miles de habitantes del pueblo de Armero. Muchos testimonios dicen que es imposible describir por medio de palabras el sentimiento y la angustia de aquel momento. Ni siquiera registro audiovisual pudiera dar cuenta tanta sangre, tanta maldad, tanto caos, donde la tragedia de un hombre es el beneficio de otro, sin importar qué tan descabellado sea la idea de hundir cabezas. Acá ya hemos llegado al cementerio, es la entrada del cementerio. Vamos a ver una pequeña parte porque las motos no entran hacia el fondo, el cementerio es muy, muy grande hacia allá. Recuerden que la avalancha no tocó el cementerio, lo rodeó. Van a ver tumbas abiertas, huesos y todo, porque los viene gente a hacer cosas, él mete a su amarre o se lleva los huesos para hacer brujería y pendejadas. A veces hay un grupito de personas aquí con no muy buenas intenciones y entonces toca siempre estar alerta. También a veces hay un guía aquí turístico como los de allá o que están certificados del SENA y ellos le hacen el recorrido. Hoy no hay nadie, esperemos que más adelante no aparezca nadie y todo salga abierto. Toca cuidar las motos y obviamente los motos. Muchachos, cuando vengan tengan cuidado, sean observadores quién es la persona que va a entrar y qué personas hay alrededor. Cuidadito. Miren muchachos, de hecho, justo nos acabamos de... Sí. ¡Ush! ¿Qué es eso? Oiga muchachos, si hemos acabado de llegar al cementerio que nos advirtió Howard que era peligroso tanto energéticamente como pues naturalmente con los chirretes porque están en todo lado y créanme que al llegar a este sitio sí sentí una energía aún más densa que en el pueblo en general. Principalmente se hace mucha brujería, ahí en imágenes se están viendo algo que acabamos de ver, es una calavera con un crucifijo y es una calavera obviamente real, son cuerpos reales. Esto es un acto de brujería y está abierto literalmente hacia todo el que quiera venir aquí. Howard, más o menos, ¿usted qué puede decir de eso? ¿Sí es brujería? Pues normalmente los conocedores en esto pueden decir que está ahí para que se vea y uno rechace. Obviamente a uno que no viene a quitar esa brujería pues le da miedo y simplemente lo tomamos y sale. Pero otras personas que se encargan de quitar este tipo de amarre en cementerios así está hecho para ahuyentarlos y decir ojo con esto, esto no es un juego, esto es denso. ¿Verdad o no? Pues yo prefiero no tocarlo y no saberlo. Sí, no saberlo, documentarlo y pare de contar. Ok, y mire, a propósito, sal. Sal, marica. Creo que la sal también es bien sabido que tiene que ver algo con el tema de la brujería. Bueno, y yo apenas llegué al lugar también hay un velón encendido, o sea, hace poco hubo presencia aquí humana. Mírenlo, está allá, está justo ahí. Y si, eso no tiene más de un día. No, 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 eso lo acaban de prender. Hay velones negros y rojos, que según tengo entendido los velones negros a veces no son tan buenos, ¿no? Pues un velón negro, ¿se aprendió un velón negro? No, nunca. ¿Jobar Mazo sabe cómo, para qué? Normalmente hay un dicho entre esa gente que sabe todo esto que dice, no me saque la piedra porque le prendo un velón negro. Debe ser algo que no está bien visto. A veces hay velones negros en la casa para que la energía de afuera, velones negros y murados, la energía negativa de otras personas en el hogar no llegue. Pero en este sentido pues... Pues en un cementerio ya podemos imaginar de qué se trata. Y es que ya han escuchado la historia de este cementerio. ¿Qué pasó el día de la avalancha con este cementerio? ¿Por qué lo rodeó? ¿Por qué las personas fácilmente se hubieran podido salvar si hubieran ido al cementerio? Justo en el lugar donde reposan los muertos se hubieran salvado todos de no morir. Yo pienso que ya me quiero ir porque de todo lo que hemos recorrido acá se siente como un ambiente como turbio, como pesado, como feo. Chao muchachos. A mí este lugar siempre me ha traído mala energía. Este lugar sí me genera nervios. Entonces estoy como Chris. Como Chris. Me quiero ir. Que ya me quiero ir pero igual es bacano estar aquí. El altar allá tampoco vaya a tocar nada. Oigan, miren, ese altar en serio conservó toda la infraestructura en serio, toda. Obviamente no podríamos saber la altura del lodo si tal vez llegó aquí pero en serio eso está completo. Oigan muchachos y es que en serio no es el único, ¿no? Estos huesos también están así como el signo de peligro. Pe-li-gro. ¿Nunca vieron el episodio del Don Ramón? Significa peligro. No, y es verdad toca irnos. Oigan muchachos, no sé si es cosa mía pero miren una biblia quemada. Ahí también hay huesos quemados. Este cementerio está hostil. Es uno de los lugares más hostiles que he visitado. ¿Y en serio se siente una energía fea? Peligro. Uy, muchachos, también esos mosquitos están hostiles. El que se ponga aquí a buscar cosas densas seguramente las encuentra ahí fácil. El día de hoy no contamos con tanto tiempo pero si quieren un especial dedicado al cementerio de aquí lo hacemos y seguramente estaría fuerte. Por ahora nos tenemos que salir de aquí para ir culminando el video pero cosas turbias si se vieron. Oiga, momento oportuno también para decirles que... Esto no es gratis miren esas ronchas también. Si usted, weón, no se está... Uy, par... No, y en la cara, weón, re duro en la cara, weón. Valoren estas picadas por favor y se suscriben. Ya saben, suscríbanse al canal de Tomás. Mucho de lo que se habla de las personas que advirtieron en múltiples ocasiones de este suceso que esto iba a pasar ya sea por científicos o por personas religiosas incluso hay relatos de muchas personas que supuestamente soñaron esto. Sin embargo, yo conozco uno que es el que destaca. Entre tanto que se habla, tanto que se dice, muy pocas cosas se pueden cerciorar. Sin embargo, aquí está Howard para explicarnos una de las profecías. Se dice que la profecía de no quedará piedra sobre piedra en armero la dijo el padre Pedro María Ramírez Ramos que fue al que decapitaron y al que arrastraron con un caballo por todo el pueblo y lo dejaron desnudo en el cementerio. Una de mil versiones también de lo que le pasó a él. Sin embargo, no hay algo que lo certifique como tal que él dijo eso. Lo que sí hay es que después el obispado de Ibagué, el señor José María Rodríguez Andrade, se puede decir que ofendido por todo lo que le habían hecho al cura, sí puso como tal una serie de escritos que es bastante largo pero se enfatizó en este como si fuera una profecía para armero por lo que habían hecho con el cura. La profecía dice no los liberaré ni del rayo ni del terremoto ni de la muerte repentina porque allí fue vertida la sangre del inocente. Esa sangre se convertirá en maldición y me causan náuseas la ciudad que rebosó la copa de la abominación. Obispo de Ibagué, Colombia, 1948. Esto que tengo atrás que ustedes pueden ver y escuchar de hecho es el hospital del pueblo de Armero. Bueno, cuando existía Armero. Este era el hospital principal. Hoy no queda nada más que una medioestructura porque en realidad esto es el segundo piso y el primero está allá abajo. De este hospital se dice demasiado, tiene mucha historia tétrica porque según cuentan aquí suele aparecer un sujeto, un sujeto demasiado agradable, un sujeto que invita, un sujeto que es muy colaborador, que ayuda a las personas a no perderse en el caos de este verde y de los escombros y al final de que este sujeto siempre ayuda a las personas se presenta y cuando se presenta da el nombre del director del hospital. Bueno muchachos y a decir verdad ya hemos culminado con el capítulo de hoy. Hoy hemos hablado de historia viva muchachos, de historia que tenemos que aprender sí o sí, principalmente porque es muy buena en serio la historia de este pueblo es tan increíble como tan perturbadora, como tan real, como tan necesaria. Entonces nada muchachos los invito a que ustedes mismos vengan, se peguen ese pequeño tour que nos pegamos e incluso pueden aventurarse a ver más cosas, hay muchas cosas más, hay mucha más historia, incluso pueden hablar con personas que todavía viven después de esta catástrofe. entonces esa es mi pequeña invitación, agradecer aquí al pequeño Chris. Gracias muchachos, gracias por ver, recuerden lo que dijo Tamás otra vez, recordar la historia, esto no es un juego, recordar los llamados que hacen las personas de atención de riesgos y desastres y eso, que eso es muy importante. Mi imagen es de cuántas personas tercas de pronto fallecieron en este lugar por no seguir las recomendaciones de pronto. obviamente en ese tiempo pues no había tanta información o no había tanta tecnología como la hay hoy en día, pero esa información es valiosa, créanla y gracias por ver el video, suscríbanse. Gracias a mi canal por no me tirando. Bueno. Gracias gordis por acompañar. No, gracias a ti y gracias a ustedes por llegar hasta esta instancia al video. Me voy hoy siendo una persona nueva y adquiero una experiencia más alrededor de lo importante que es la historia y más este tipo de historias en nuestro país que nos han marcado como sociedad. Más que un simple video es el recordatorio a que somos humanos, somos perecederos y pues en cualquier momento a la disposición que tenga la naturaleza como en este caso pues nos iremos de este mundo. Entonces abracen a los que más quieran y obviamente como no, suscríbanse ni denle like. Bueno y agradecimiento especial aquí al guía turístico por no decir también el que hizo el video. Howard Papu, muchas gracias por estar otra vez en el canal. Siempre es un honor. Muchísimas gracias a usted. Creo que su comunidad necesita mucho de esto que está implementando en su canal porque no solo es historia sino también es mostrarle a la gente lo que pasó, lo que puede pasar y con una pizca de ese misterio que es la vida en sí. Como el misterio de estamos hoy acá haciendo esto y mañana quién sabe estas paredes pueden resistir más que nosotros. Entonces eso es muy valioso sobre todo lo nacional, darle importancia un poco a lo nacional. Muchísimas gracias, suscríbanse al canal del parcero y al mío también. Si les interesa hemos publicado con mucho esfuerzo un libro con las mejores historias paranormales de Bogotá son nuevas, no son mitos que ya se han contado en otro lado entonces lo encuentran en todas las librerías de Colombia. Por mi parte muchachos yo también me despido en este especial de octubre dándoles gracias a ustedes por ver el video. Sé que este video lo han hecho demasiado pero siempre lo podemos contar de una manera diferente y Colombia está inmensa y nos faltan muchas cosas que contar. Por ahora lo único que les pido es apoyar suscribiéndose a este canal, dándole like, comentando, compartiendo, mostrándoselo a su tío, al que sea. Como siempre ya saben yo soy Tomás Pérez esto fue Sin Rol Específico nos vemos en otra ocasión los quiero, chao. Sueños, maldiciones, profecías, negligencia, sea lo que sea que haya desencadenado tantas muertes en una misma noche solo nos puede recordar lo débil que puede ser el humano, lo endebles, lo frágiles, somos producto de la tierra y así mismo la tierra nos podría quitar la vida. La tragedia de Armero nos recuerda al repentismo con que actúa la muerte. Hoy en día puedes estar tranquilo en tu cama y al otro día puedes estar bajo tierra en esa misma cama. La muerte está tan cerca como la vida misma y es por eso que la tenemos que disfrutar, valorar a los nuestros. Así mismo de cerca está la maldad del humano, así mismo está la gente aprovechada, las personas que no les interesa en lo más mínimo si está sufriendo. La maldad no solo se presenta en octubre, no hace alusión a los muertos, están los vivos, esa misma maldad que hace que se aprovechen de los indefensos es la que debemos temer. El pueblo de Armero claramente fue una víctima de la naturaleza, pero a la vez también fue víctima de la maldad, del cerebro retorcido que el ser humano puede llegar a tener. Armero sí quedó sepultada, pero es nuestra tarea no dejar en el olvido a las personas de aquel pueblo. Como siempre fue un gusto recordar la historia colombiana. Muchas gracias, esto fue Sin Rol Específico. Sin Rol. Sin Rol Específico Lozr芽 Fin Rol Específico hearse